Senador Ricardo Monreal Ávila Zacatecas Si tu suerte no fuera tan ingrata Tus calles y banquetas serían de oro y plata Dame todas las lágrimas del mar Mis ojos están secos Y sufro unas inmensas ganas de llorar Yo no sé Si estoy triste por el alma de mis fieles difuntos O porque nuestros mustios corazones Nunca sobre la tierra podrán estar juntos Hazme llorar, hermana Cuando estudiantes de la secundaria Benito Juárez En Fresnillo Zacatecas, nuestra tierra natal Ahora en dificultades Jóvenes de 12, 13 años Nos juntábamos por las tardes del jueves A recitar Los poemas De López Velarde De Rubén Darío De Cabral de Loyo De Neruda Y Concursábamos entre nosotros No para obtener premios Sino para Satisfacer Esa vena Del arte y la cultura Que llevamos todos los zacatecanos Y las zacatecanas Por eso hoy me da mucho gusto Que esté aquí el gobernador del estado David Monreal Que estén zacatecanos y zacatecanas Radicados en la Ciudad de México Algunos cumpliendo Funciones públicas O privadas Y muchos viéndonos por el canal Del Congreso Porque estamos transmitiendo en vivo Esta ceremonia Y porque vamos a disfrutar De un concierto Que yo siendo gobernador Toda mi vida disfruté De esta Extraordinaria banda De la que me siento muy orgulloso Y de su director Y de su director Que sigue siendo un joven director Hace 24 años no ha cambiado nada Desde 1998 que era gobernador Sigue siendo y estando Igual salvador Y todo su equipo Y todo su equipo Por eso quiero Felicitar A Juan José Juan José el poeta Y yo somos paisanos Estuvimos de contemporáneos También en la escuela secundaria Benito Juárez Y quiero felicitar a David Muñoz A David de Jesús Muñoz Y a Rosario Carlos Porque ellos hicieron el esfuerzo De estar aquí Y me alegra mucho Que el gobernador haya expresado Que va a ser una convocatoria amplia Para que otros artistas Puedan también disfrutar De este recinto Que es de todos los mexicanos Y las mexicanas Y le expreso al gobernador David Que cuente con nosotros Para que podamos lograr Atraer a más artistas A la Ciudad de México Para que sean admiradores De lo que representa Nuestra tierra Zacatecas Tierra de artistas Por eso también Agradezco A la maestra María de Jesús Que haya organizado Durante estos días Esta exposición Aquí En el recinto Me da mucho gusto Que David El gobernador Esté recuperando Los teatros Los museos El arte En Zacatecas Que durante algún tiempo Se descuidó Sé que el 7 de junio Van a depositar Las cenizas De un gran humanista Un gran hombre Que yo quise mucho El maestro El maestro Felguérez En la capilla Del museo Ustedes saben Que la cárcel En donde ahora Está sentado El museo Antes era Un monasterio O un convento Y ahí había Una capilla Y en esa capilla Se van a depositar Los restos O las cenizas De Manuel Felguérez Gracias al gobernador Que ha hecho Este esfuerzo Y que aceptó La señora Meche Nuestra amiga Meche Su viuda De que así sea Y que en nuestra tierra En Zacatecas En su museo Estén las cenizas De este gran hombre Y de este gran artista A quien lo recordamos Esta mañana Con mucho afecto Y mucho cariño Decirles a todos Que aquí estamos Para servirlos Que estamos luchando Para sacar adelante A nuestro país Que nuestros sueños No terminan Y que nuestra lucha Es interminable Que vamos a seguir Desde donde estamos Luchando por nuestra tierra Que nunca olvidamos Nuestro origen Que nunca olvidamos De donde venimos Y quienes somos Que nunca renegamos De lo que somos A donde pertenecemos Ahí estaremos Siempre 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 Por siempre Y por eso Le expreso Al gobernador David Que cuenta Con todo nuestro Respaldo Institucional Ese respaldo Es serio Y es comprometido Acudí A la toma De protesta Del gobernador David El 12 de septiembre Del año pasado Poco voy A Zacatecas Salvo Vacaciones Y siempre Me refugio En el rancho Pero cuando acudí A la toma De protesta Y escuché El discurso Del gobernador Yo pensé Que exageraba Y cuando dibuja El estado En que recibe El estado De Zacatecas El gobierno Dije No, no creo Que esté así Quebrado Inseguro Saqueado Despiadadamente Destruido Su tejido social Y él lo advirtió Recuerdo Que fue Muy contundente Y dijo Sea lo que Me enfrento Y voy a Necesitar A todos Para que juntos Saquemos Adelante A nuestro estado Endeudado Milipendiado Saqueado Inseguro Así fue Como lo recibió Y yo confío Mucho En su talento Claro Somos De la misma Sangre Pero Lo conozco Bien Y sé Que va A cumplir Sus compromisos Por eso Por eso En Zacatecas Tengan Confianza Yo le tengo Confianza Porque lo Conozco Para mí Es el hermano Más capaz Más capaz En política Y en sensibilidad Y le he ofrecido Todo nuestro respaldo Institucional Y nuestro respaldo Como senado De la república Como mayoría Tengan confianza Vamos a superar Esta etapa Que Zacatecas Vive Desde hace Décadas Cuando menos Los últimos Tres Sexenos Él apenas Tiene Seis meses Siete meses Vamos a salir Adelante Todos juntos Todos Unidos Quiero saludar A Senador Eduardo Ramírez Él fue presidente Del senado Hace un año Y Saludo a todos Los paisanos Veo a la presidenta Del tribunal Agrario A los consejeros Del INAI A funcionarios Y servidores públicos Que son Ejemplares En su trabajo Zacatecas Y los zacatecanos En la ciudad De México Tienen Mucho Reconocimiento Por su Profesionalismo Y su entrega Y los que aquí Trabajamos En distintas Instancias Hacemos un esfuerzo Todos los días Por no fallarle A los mexicanos Y a las mexicanas Porque Tenemos un gran compromiso Con el pueblo Y por eso Cuando nos dan Una oportunidad No podemos fallar Y no vamos a fallar Quiero agradecerles A todos Su visita Les quiero decir A los Que nos están viendo Que vinieron Miles Dijo la directora Tengo la bitácora De quienes entraron A ver la exposición Fueron miles Miles Y preguntaban Porque algunos De ellos No eran conocidos Y cuando ven la obra Quedan sorprendidos Por eso fue muy exitosa La exposición De zacatecanos Aquí En Xicotenca Me alegra Que lo hayan hecho Y repito Aquí está La casa de todos Para seguir Respondiendo La obra Y el arte De la comunidad Artística De zacatecas Y vamos ahora A escuchar Las maravillosas notas De esta banda Esta sinfónica De zacatecas Enhorabuena Felicidades Un saludo a todos Los zacatecanos Allá en zacatecas Le pido al gobernador Les dé un saludo De mi parte Yo poco voy A zacatecas Por mi ocupación Aquí Es una Tristeza Porque A mí me gusta Estar allá Pero les ofrezco Que después De el 30 Puedo vivir allá Ahorita no Porque tengo Mucho trabajo Acá Pero este Después del 30 Ya me voy a vivir A Plateros A Plateros Allá Al rancho Puebla Del Palmar Allá Los encontraré Después del 30 Entonces Muchas gracias Enhorabuena Que viva zacatecas Viva México Viva nuestra banda De música Salud Invitamos a las Y los integrantes Del presidio Tengan a bien Ocupar un lugar En la parte frontal De este recinto A efecto De apreciar El concierto Que otorga Esta mañana En este recinto Del Senado De la República La banda Sinfónica De Zacatecas Comentarles Amigos y amigas Que la banda Sinfónica De Zacatecas Fue fundada En el año De 1930 Por el maestro Octaviano Sigala Y Juan Pablo García El día de hoy Acude a este concierto Bajo la dirección Del maestro Salvador García Ganador del premio Estatal al mérito Musical Calendario Izar 2007 Queremos también Destacar un dato Importante De esta banda Sinfónica Del estado De Zacatecas Ya que ha otorgado Más de 15 Conciertos En estados De la Unión Americana Así como también Han tenido la oportunidad De grabar Tres discos Con formato LP Y ocho discos Compacto Actualmente La banda Sinfónica De Zacatecas Cuenta Con una escuela Un semillero De artistas Que más adelante Habrán de representar El arte y la cultura En Zacatecas Ya pues Nuevamente El reconocimiento Para recibir A la banda Sinfónica De Zacatecas Así mismo Queremos invitarles Para que al término De la participación De la banda Sinfónica De Zacatecas Acompañarles A apreciar también Las obras Pictóricas Artísticas De las Y los Zacatecanos Que han sido Expuestas Durante un mes En este Recinto En esta antigua Casona Del Senado De la República Así como también Invitarles A la presentación Del grupo Q-YAS De la Universidad Autónoma De Zacatecas De la Universidad 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 Gracias. 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 Gracias.